... Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos esta tercera edición de CPTV Noticias en estos ya primeros minutos de este martes 20 de febrero y por supuesto con muchísima información para compartir con todos ustedes del ámbito local, regional, provincial y también nacional. Y a propósito de, vamos a comenzar con esta información que viene del ámbito nacional y que tiene que ver con lo que está pasando desde estos primeros minutos de este martes. ¿Por qué? Porque finalmente, tal como se había anticipado, se incrementó nuevamente el precio del transporte interurbano y público de pasajeros. Desde las cero horas de este martes, los pasajes para los viajes entre distintas localidades de la provincia de Córdoba cuestan un 44,3% más. Es el segundo incremento en menos de un mes, ya que el 19 de enero se había aplicado una suba del 97,4% y desde esa fecha a esta parte, si hacemos el porcentaje acumulado, bueno, suma el 185%, realmente es tremendo, más que nada para el bolsillo de los trabajadores que diariamente utilizan el servicio para poder trasladarse. Para pasar en limpio, el pasaje entre Villa Carlos Paz y la capital provincial, por poner uno de los ejemplos, pasó de costar 1.580 pesos a 2.280. Es decir, que la ida y vuelta va a costar 4.560 pesos. ¿Hacemos un ejemplo claro? Un trabajador que no esté alcanzado por los programas sociales, que sabemos que el gobierno provincial sí ya ha manifestado que los va a mantener, pero que tiene que viajar 5 veces por semana, bueno, por mes, ¿cuánto va a tener que destinar? 91.200 pesos para poder trasladarse a la capital provincial. Realmente es un importe muy alto, teniendo en cuenta que los salarios no aumentan y bueno, que ha puesto en jaque justamente a muchos de los usuarios de tener que decidir si sigue trabajando o no, porque bueno, es prácticamente hoy en día un 50% en muchos de los casos de lo que es un salario que estamos acostumbrados a cobrarnos justamente la mayoría de las personas. Así que bueno, un aumento realmente impresionante que se ha realizado a partir de la cero hora de este martes. El acumulado desde el 19 de enero, un 185% impresionante. La verdad que seguramente que este martes vamos a seguir con este tema porque, bueno, es el tema del día, ¿no? Porque va sumado también a lo que fue el aumento del transporte urbano de pasajeros en Córdoba capital el pasado sábado. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a hablar de la ocupación de este pasado fin de semana porque sigue la temporada turística aquí en Villa Carlos Paz, por cierto, y arrojó este fin de semana un 70% promedio de ocupación. La verdad es muy conforme con porcentaje de ocupación, lo que fue el sábado, de casi un 75%, con la dinámica de lo que fue los primeros días, que levantó mucho viernes y domingo. Y hoy sorprendido, la verdad, por el movimiento, comentábamos recién, que hay en la ciudad, que hay en la terminal. Hoy a las 7 de la mañana, muchísimo movimiento de gente que llegaba a nuestra ciudad. Así que creemos que esta semana también vamos a tener un movimiento importante. Y bueno, seguimos desde el municipio con muchas actividades también para los turistas y los vecinos. Así que, bueno, arrancando los últimos 10 días de febrero con un movimiento interesante que es lo más importante. Muy bien, continuamos con más información y nos vamos a los diferentes operativos que se han dado durante el fin de semana por parte de seguridad urbana en distintos puntos de la ciudad. Tenemos los controles, que los tenemos rutinarios todos los días, pero bien en disminución. Y con ya esta fecha ya casi no queda turismo, pero sí, seguimos con los controles. Lo que fueron los balnearios, tuvimos muy pocos rescates, 6 rescates, 4 curaciones, no más que eso. Vía pública, no tuvimos secuestros de mercadería. En grandes rasgos, solamente secuestros de medias, cosas muy, muy simples. Y alcoholemia, tuvimos el control rutinario de todos los domingos, solamente con un solo secuestro vehicular, pero por falta de seguro, no por alcoholemia positiva. Están los controles todos los días apostados, entonces medianamente, más allá de eso, de los controles, nosotros tratamos de instruir a la gente cuáles son los requisitos para circular. Y el tema del alcoholemia se ha notado mucho en la disminución. Y seguimos, pasamos de información, en realidad vamos a hablar ahora de la salud. ¿Por qué? Porque, bueno, teniendo en cuenta todo el contexto económico y también las decisiones justamente políticas que viene llevando a cabo el gobierno nacional, los profesionales de la salud, bueno, se vieron obligados a activar nuevamente los copagos, más allá de lo que uno aporta en cada una de las obras sociales. De esto, hablamos con José Erdoli, quien pertenece al Colegio de Odontólogos de Córdoba. La situación sigue siendo compleja. Nosotros, como colegio profesional, tenemos la obligación de elaborar lo que serían los aranceles mínimos éticos orientadores de referencia para toda la provincia de Córdoba. Y, bueno, la verdad es que hemos hecho un relevamiento los últimos días de diciembre, primeros días de enero, con los cuales salimos con una cartilla de aranceles, vigencia de diciembre-enero, tal cual como lo estaba mencionando, y actualmente nos encontramos renovando esos valores, haciendo un relevamiento de precios. Y, fundamentalmente, se genera una situación bastante sorpresiva, que es que en diciembre tuvimos un incremento abrupto sobre todo lo que es el equipamiento instrumental e insumos. Y hoy, reflejado, pasados 60 días, la actualización de esos ítems, parámetros, que nosotros llamamos gastos variables o gastos fijos, dependiendo si es infraestructura o insumos que usamos en los pacientes, en todo lo que es infraestructura se ha incrementado tan solo un 10%. Esto nos da un diagnóstico situacional de que hubo un anticipo en la actualización de los precios de estos equipamientos, sobre todo ayer diciembre, cuando se estaba hablando de una devaluación abrupta. Y, fundamentalmente, el estimo y el diagnóstico que hemos realizado, también se debió a que los importadores tenían muchas restricciones o impedimentos para poder cumplir con sus obligaciones e importaciones ya realizadas. Y ahora sí nos vamos de tema y pasamos a una invitación, más que nada, para este martes. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo una gran bicicleteada solidaria. Tenés ganas de andar en bicicleta, mover un poco el cuerpo de forma recreativa, hacer un poco de actividad y también ayudar justamente a las distintas instituciones de protectoras de animales de aquí de Villa Carlos Paz. Bueno, es la oportunidad para poder hacerlos y esta es la invitación. Mañana, martes 20 de febrero, 19 horas, en la Plaza Casado, al lado de Cebra, vamos a hacer la bicicleteada solidaria. Bueno, van a estar participando también varios famosos, sumándose a esta causa, por supuesto. Sí, sí, esa es la idea, terminando un poco la temporada, que vayan autoridades, artistas, periodistas, tantos invitados y público en general, el vecino que se acerque, es a beneficio de los perritos de la calle, de los animalitos de la calle, hay que llevar un alimento para ellos, para cuidarlos un poquito más. Si se quiere sumar y quiere ir caminando, también lo puede hacer, atrás del pelotón de ciclistas, así que bueno, sería un gusto de que todos los vecinos puedan compartir esta bicicleteada. Por Costanera, hasta el fondo, digamos, de Costanera, es un ida y vuelta nada más, es algo más simbólico que otra cosa, y bueno, va a ser acompañado por la gente de la municipalidad, y el cuidado también lo va a tener la municipalidad. Espero que salga algo lindo, algo importante para nuestra ciudad y que pueda quedar, para todas las temporadas, poder hacer algo de esto con periodistas y artistas también. Les cuento bien cómo es el recorrido, sale de Plaza Casado al lado de Cebra, y va a llegar hasta el Monumento de Bustos, allá al final de la Costanera, y bueno, es importante la participación de la gente y los que quieren colaborar fundamentalmente con todos los que se hacen cargo de nuestros animalitos, y esta es parte de las actividades que la filial de estudiantes de La Plata va a tener durante todo el año, siempre en colaboración y trabajando para otras instituciones y colaborando. ¿Va a haber cortes de calle por algunos lugares? No, no, se va a hacer todo sin cortes de calle, pero con el cuidado de seguridad BCP, que va a controlar de que estén ordenados los ciclistas y que, bueno, no pase nada, ¿no? Eso es importantísimo. Muy bien, ahora sí vamos a ver el tiempo, cómo va a estar este martes y también, por supuesto, el extendido para Villa Carlos Paz. Para mañana, martes, 17 de mínima, 29 de máxima en Villa Carlos Paz, nublado, escasa probabilidad de precipitaciones, así que, bueno, veremos. En San Antonio, bueno, 18 de mínima, 30 de máxima, va subiendo la temperatura, digan que por lo menos se mantiene el cielo nublado. Vialet Maset, 32 de máxima, al igual que en Villa Parque Siquiman, y en Santa María de Punilla, con mínimas de 18, mucho calor. En La Cumbre, yendo más al norte del Valle de Punilla, 16 de mínima y 25 de máxima. En Los Cocos, 15 de mínima y 28 de máxima. También en estas ambas localidades con el cielo nublado. En Capilla del Monte, 17 de mínima, 29 de máxima, también nublado. Al igual que en Malagueño, que va a tener una mínima de 19, una máxima de 33 grados. Y en Córdoba, la mínima de 20, la máxima de 33. Y el cielo también totalmente nublado para este martes. Vamos a ver el extendido para Carlos Paz. Bueno, 18 de mínima y 32 de máxima. Sigue subiendo la temperatura, pero con el cielo nublado. Ya para el jueves, 20 de mínima, 31 de máxima. Sigue alta la temperatura, pero con mayor probabilidad de precipitaciones, en un 35% al menos. Y el viernes, en Carlos Paz, bueno, hay un brusco descenso de la temperatura, con una mínima de 16, con una máxima de 23 grados, perdón. Y sí, también lluvioso para el viernes. Y de esta manera, bueno, completamos la semana. Vamos a ver si se cumple o no el pronóstico. Nosotros, hasta aquí, llegamos con la información. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado. Y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!